Gracias compañeras, así es. Bueno, miren, honestamente, esto nunca se había registrado de que médicos especialistas en pediatría tuvieron que salir a las calles a exigir insumos y medicamentos. En esta ocasión vamos a escuchar a la directora de esta especialidad, de este departamento en el materno infantil, la doctora Sandra Flores, quien se pronuncia ante la desesperación de no tener los insumos que se necesitan. ¿Quién nos acompaña la doctora Sheff? Doctora, nos pone en contexto lo que está pasando, la denuncia ya ha sido reiterativa, ustedes se ven obligados a hacer noches benéficas y pues hasta salir con pancarta. Buenos días, sí, miren, nosotros somos el grupo de pediatras, ¿verdad?, de aquí del departamento de pediatría y emergencia, los cuales pues hemos tenido la necesidad, ¿verdad?, de compartirle a la población y a ustedes de las necesidades actuales que tenemos en el hospital. actualmente tenemos déficit de insumos, los cuales pues esto se ha venido paliando y han venido entrando poco a poco para poder suplir las necesidades, pero lo que mayormente nos está afectando es la entrada de los medicamentos al hospital. tenemos mucho déficit de medicamentos, se están mandando a comprar medicamentos, muchas personas del hospital, los médicos residentes, estudiantes de universidades, haciendo actividades para poder comprar esos medicamentos para los pacientes mientras estos entran. lamentan que movilizaciones para exigir compras de medicamentos o que los medicamentos ingresen a los hospitales pues no son parte de la agenda. Bueno, claro que sí, ¿verdad?, pero eso ya es cuestión de cada persona, nosotros ahorita, como les digo, estamos para defender los derechos del niño porque trabajamos con niños. Doctora Flores, entonces ustedes como especialistas están trabajando con las manos, con las uñas o cómo están trabajando si aquí no hay nada. Tenemos la voluntad, como les digo, los insumos están, las autoridades también nos han apoyado, ellos consiguen también donaciones de otros centros para poder cubrir, pero con respecto a los medicamentos sí ha sido más dificultad poderlos conseguir. Tenemos que pedir que compren a los pacientes, muchos pacientes toca pedir ayudas a otras entes para que nos compren los insumos mientras entran. Muchísimas gracias, doctora Sandra Flores, y para finalizar el contacto yo converso aquí con un joven doctor, ¿qué tal?, leemos, solo tenemos la voluntad para servir porque insumos no hay. Coméntanos un poco su posición, sus valoraciones ante tal situación aquí en el materno infantil. Es así, y la verdad que agradecemos la cobertura que le están dando y hacemos esto pues con la intención de que la población hondureña sepa de cuál es el problema que estamos atravesando como hospital, y no solo como hospital, sino como todo el país, es algo a nivel nacional. Es difícil, difícil verdaderamente poder solventar de una manera adecuada las necesidades que presentan nuestros pacientes, y sabemos que la comunidad pediátrica es una población tan noble, y son tanto los insumos y las carencias que tenemos que vamos desde el cuadro básico, desde el cuadro básico, que no vienen las madres y lo único que les damos es una receta para que lleven a su casa. Sabemos que la población que asista a nuestro centro es la población con más escasos recursos y es a esa población a la que nosotros tenemos que debernos y servirlos de la mejor manera. Muchísimas gracias, ¿su nombre? Miguel Videa. Muchísimas gracias, doctor Miguel. Bueno, que se agilicen los procesos administrativos, son parte de los pronunciamientos para poder abastecer de insumos y medicamentos el materno infantil, el principal centro asistencial de nuestro país, el Hospital Escuela. En compañía de Alan Godoy y con el apoyo logístico de Marlon Barahona, regresamos al estudio con más noticias.